Algunos buscaban quemar calorías, otros solo pasar unas horas bailando, pero todos coincidieron en lo importante que es de realizar actividad física. Justamente este el mensaje del programa de gobierno Elige Vivir Sano, que cerró el año 2011 con una jornada bailable en el Parque O'Higgins. Somos un país que tiene un problema de sedentarismo y de mala alimentación enorme. Por lo tanto, esta fue una primera incursión en dar una señal de alerta, de ojo, tenemos que hacer un cambio. Fueron tres horas de música, 14 intervenciones con distintos bailes, reggaetón, merengue, cumbia, salsa, samba, bachata, entre otros. Desde niños hasta adultos mayores hicieron ejercicios durante toda la mañana. Los asistentes destacaron la importancia de cambiar algunos hábitos de vida. Es que durante todo el año participamos aquí en la Municipalidad de Santiago y me parece fantástico. Y además traigo a mi pequeñita y hacemos juntas bailes y de todo. ¿Y a ti te gusta bailar? Sí. ¿Lo pasaste bien? Sí. Muy bueno para bajar los índices que tenemos de hipertensión, de colesterol y la obesidad infantil, que hay que empezar desde pequeño a hacer ejercicio diariamente. Elige Vivir Sano pretende continuar en 2012. El programa promueve la alimentación con bajas calorías, el ejercicio, sobre todo al aire libre. En este sentido recomiendan caminar al menos media hora tres veces a la semana para mantener una vida más saludable. Valesco Quinteros, CNN Chile.